...moñuis, jockey, Federico Ferreira. Carrera ganada por varios cuerpos, 7. De la segunda a la tercera, un cuerpo. De la tercera a la cuarta, el pescuezo. Tiempo empleado, 1 minuto 5 segundos con 41 centésimas. Largaron la decimocuarta prueba del programa sobre la distancia de 1.100 metros. Agrupada, las competidoras salen rápidamente hacia la delantera, la número 11 por lado exterior de la cancha, estirando cuerpos, caso de ventaja sobre el 1. A dos cuerpos viene avanzando el 12 por lado exterior de la pista, buscando los puestos de vanguardia. Dos cuerpos lo hacen a la competidor número 2. A cuerpo medio viene avanzando el 10 por lado exterior de la cancha. Tres cuerpos quedan a la número 8, muy cerca lo hacen el 9 por fuera, por dentro el 5, tres cuerpos el 6. Van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 600 metros. Lo hacen con la número 12, que marca el camino, con cuerpo medio de ventaja sobre el 2, que por fuera ya va alcanzando la línea de la puntera. Lo propio hace la competidora número 10 por lado exterior de la cancha, muy cerca quedó el 9. Y van a ingresar a la recta principal, 400 metros para el disco. La número 12, marcando el camino con la ventaja sobre el 2. A cuerpo medio lo hacen el 10 por fuera. A dos cuerpos viene avanzando el 1. Por dentro lo hace la competidora número 8, muy cerca el 9. Más atrás el 5 y 4, el 11, el 6. 200 metros finales. La número 10 pasó a comandar la carrera, estirando ahora. Cuatro cuerpos de ventaja sobre el 2. A cuerpo medio del 2, muy cerca el 9, que entra muy fuerte por fuera. Por dentro lo hace la competidora número 1, 50 metros finales. Y el 10 conservando amplia ventaja sobre el 2 y el 1. Van a cruzar el disco. 10 con amplia ventaja sobre el 1, el 12. Cruzaron el disco. Dividendos de decimocuarta carrera a ganador por la número 10, 6 con 65. A segundo 3 con 5, a tercero 2 con 20. Número 1 a segundo 4 con 70, a tercero 2 con 95. Número 12 a tercero 3 con 95. Apuesta exacta 10, 1, 130 pesos con 20. La imperfecta 64 pesos.